¡Bienvenidos a Brujas, Bélgica! Ustedes podrán sorprenderse con su arquitectura, los ancestrales canales, las iglesias góticas, este sicario irlandés, este otro, un sicario simpático el jefe de ambos, una guapísima belga Diller, un enano que toma tranquilizantes para caballos, y un ruso obsesionado con la palabra recoveco, y si podemos observar... Escondidos en Brujas, con Colin Farrell, Brendan Gleason, y Ralph Fiennes, un recorrido turístico, o una comedia negra sobre la culpa, la redención y el honor de tres asesinos a sueldo. Escondidos en Brujas, este martes, Burisat.